No, 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 no necesito grabar, estoy grabando Yeah, oh yeah, boludo Oh hijo de puta Oh hijo de puta, que chico ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué cagas la bandida, boludo? ¡Buuu! ¡Jajaja! 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 ¿Qué te quedan en la puerta, hijo de puta? No, ¿qué hubiera? No sabés el montón que te quedó, boludo ¿Dónde está el muerto acá? La cámara, boludo No, que no, no Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te vamos a chucar, nosotros la poroquiera ¡Dale! ¡Cobote! Cabeza, a la vez se caga Te quedas en tu coce ¡Cogote! 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 Se caga en la risa Te vas a estar en chupar a nadie No, ahí va, vamos Eh, vamos, vamos Puente Carretero No, no, Puente Carretero no No, no, Puente Carretero No, Puente Carretero no Bueno, ahí va, ahí va Dale, dale Vamos, 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 vamos ¡Ahhh! ¡Vamos, Buenas Lodi! Dale, dale, dale Puente Carretero Pantan por mi provincia con tu familia De la que vienes los del río Desde el Puente Carretero Se está cagando agua, boludo ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡ Para que nunca se olvide, a lo más alto, a lo más alto. Tu hermana me regaló una colcha de lana. Cosmincopas con un juego autoabundado, Coli, 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 Sleep, sleepa, sleep, sleep. Un plato goal barbie, No quedas a noche, te impatient amigo el río ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal!